Bienvenidos tertulianas, tertulianos, como cada miércoles estamos aquí para hablar de nuestro día a día. Voy a recordar, aunque muchos de ustedes ya lo saben, voy a dejar los micros cerrados. Cuando quieran hablar, me avisan, me hacen un chat y yo le abro el micro o si lo prefieren, me lo escriben como prefieren. Pueden hacerme preguntas en directo y abrir espacios, como siempre, para hacer las preguntas. Y también, en el caso de que no puedan estar presentes en directo, me pueden enviar las preguntas antes o después. Yo las contesto la semana siguiente directamente a mi correo electrónico, al Twitter, a Tertulias Aurora, al Facebook, a Vimor o precisamente a un grupo de Facebook que hemos creado para estar las personas que normalmente nos encontramos en las tertulias, en Tertulias Aurora y, por supuesto, en nuestra web de Vimor. También, si en caso de que no tengan internet, me pueden llamar al teléfono 629-249-79, vía chat. Estas tertulias, en el caso de que no puedan asistir directamente, las cuelgo en nuestra web, en YouTube, y las podrán ver a posterior cuando puedan, cuando las necesiten. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que, bueno, que lo hablamos la semana pasada y es porque a veces, primero nos cuesta ponernos en marcha, nos cuesta encontrar nuestros objetivos y muchas veces también porque, a medida que avanzamos en nuestros objetivos, cuando lo tenemos claro, ¿qué pasa que los abandonamos? Hay una... yo encuentro muchos clientes que dicen que quiero dejar de fumar, quiero montar un negocio, quiero encontrar una pareja... Pero poco a poco, a medida que van pasando los días, es como si la falta de energía les hiciera pausar, les hiciera pararse y abandonar sus sueños. Y muchas veces no es que estén lejos, les parece a ellos muy lejos, pero no es que estén lejos, es como si algo les bloqueara. A medida que me ha ido pasando y con el tiempo, bueno, he visto que hay muchos bloqueos que a menudo son comunes a los clientes, a todos nosotros. Entonces, primero de todo, vamos a ver qué son los sueños, qué objetivos y por qué tenemos los objetivos. Los sueños y nuestros deseos nos van empujando en la vida. Normalmente nos vienen desde algo que no funciona, de alguna inquietud que tenemos. Y muchas veces es como si quisiéramos cambiar nuestra vida, es decir, a veces es como si nuestra vida estuviese limitada o vivimos una vida con limitaciones un poco mediocre. Hay cosas que no funcionan en nuestra vida, cosas como que estamos en el trabajo, pero realmente es un trabajo que no nos compensa, que no nos motiva, que no nos apasiona. Bueno, lo tenemos y nos vamos poniendo como excusa. Bueno, es que ahora es tan difícil. Es decir, una pareja, cuántas veces he oído yo a mis amigos, a mis compañeros decir, es que en mi matrimonio no nos comunicamos con mi mujer, es que yo me aburro. Pero claro, ahora cambiar y empezar de nuevo, es como si en nuestra vida sabemos que hay cosas que no nos funcionan y además nos impulsan estas cosas mediocres que nos pasan, nos impulsan a pensar qué es lo que queremos en nuestra vida, pero a la vez hay otra parte de nosotros que dice, bueno, ¿y para qué me voy a preocupar? ¿Para qué me voy a molestar? Y eso es lo que vamos a hablar sobre todo hoy. Esas cosas que es como si nos limitan en nuestra vida, pero realmente nosotros preferimos tener esta vida mediocre que plantearnos ser libres y escoger nuestro camino y escoger realmente lo que queremos, que en realidad es, y fíjense que en la mayoría de las veces estas inquietudes, estos sueños son repetitivos en nuestra vida, se nos van presentando un montón de veces porque realmente nosotros venimos aquí realmente a disfrutar de la vida. Y disfrutar de la vida no es más ni menos que crear nuestra propia realidad, nuestro propio sueño. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es la gran suerte que tenemos en realidad, es que cuando algo no nos funciona, cuando algo nos inquieta, no nos va bien, digamos que no nos aporta energía, fíjense que no nos aporta energía, es pensar cuál es nuestro sueño, qué es lo que realmente me está diciendo a mí, cuál es mi sueño, qué es lo que yo quiero. Imaginarme decir, mira, si yo tuviese la lámpara de aladino, que pudiese pedir tres deseos, que no tuviese ningún impedimento, ninguna limitación, que no existieran las limitaciones, qué es lo que quiero. Entonces, eso es lo primero, es decir, cómo defino un sueño, cómo defino una meta, cómo defino un objetivo, da igual. Es decir, realmente, si yo pudiese ser la persona que yo quiero ser, que tuviese la varita mágica, que tuviese mi genio particular, ¿quién quiero? ¿Qué quiero? Pero claro, el qué quiero no es fácil. Y muchas veces, muchísimas veces, la mayoría de las veces cuando yo estoy con amigos, estoy con clientes, por supuesto también con alumnos, y luego digo, bueno, ¿pero qué quieres tú? Mira, me empiezan a decir lo que no quieren, me empiezan a decir, bueno, sí, más o menos, yo ser feliz, lo que quieren sus amigos, lo que quiere el vecino, pero realmente cuando ellos dicen, no, no, es que no me sirve, a mí no me sirve que me digas que no quieres un yate, eso no significa que tú quieras encontrar un trabajo, que quieras montar una empresa, no me vale que me digas que no te gusta el trabajo que haces o que, bueno, que te gusta, pero que te aburre, ¿no? ¿Qué es lo que quieres, no? Entonces, a veces es difícil identificar nuestro objetivo, nuestro sueño, ¿no? Y aquí les he puesto eso de hágase la luz, ¿no? Si leemos el Génesis, por poner un ejemplo, Dios no vino y dijo, hágase lo que sea, no, dice, hágase la luz, luego, los árboles, los animales, luego, entonces, claro, hágase lo que sea, pues como va a ser muy difícil, ¿no? Pues es lo mismo, entonces, lo primero que es importantísimo es contestarnos, bueno, hay muchas más, pero yo las he resumido en cinco preguntas para identificar si este realmente es mi sueño o no es mi sueño. Cualquier sueño que yo, yo hablo de sueños porque me gusta más, pero me da igual que luego sean objetivos, que sean metas, tanto para mí un sueño puede ser, es decir, una vida sana y quiero comer sano, dejar de fumar, etcétera, 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 como montar una empresa con 200.000 trabajadores, como crear, tener una pareja en la que yo me pueda comunicar, etcétera, etcétera. Cualquier, para mí todo son sueños porque en la vida, a mí me gusta la palabra sueño, pero puede ser objetivo, ¿no? Entonces, vamos a identificar si es este mi sueño. ¿Cómo voy a saber? Porque a veces no sabemos cuáles son mis sueños, ¿no? Porque a veces dices, bueno, sí, yo quiero montar algo, pero no sé, ¿no? Lo identificaremos muy fácil. ¿Un sueño es algo que yo me proyecto a dos, tres, cuatro, cinco, diez años vista? Y me dan ganas de vivir, me dan sentido de vida. Fíjense que cuando Víctor Franklin en el campo de concentraciones, bueno, él no sé si se ha leído su libro, decía, mi sueño era el estar delante de un auditorio lleno de gente explicando los horrores del holocausto. Yo ya me veía como estaba hablando. Entonces, el sueño, lo primero que me da es un sentido de vida. ¿Quién quiero ser yo? Porque a veces encuentro a mucha gente y dicen, no, sí, yo ya estoy bien. Bueno, a ver, vas a estar bien a lo mejor ahora, pero de aquí 20 años vas a estar, ¿quieres ser exactamente la persona que estás siendo ahora? En realidad no tiene ningún sentido. Nosotros a los 20 años no teníamos los mismos objetivos que tenemos ahora, no éramos los mismos. Las personas evolucionaban. Entonces cuando alguien, a mí yo me encuentro, me dicen, no, no, yo ya estoy bien, como estoy ya me vale. Y a lo mejor tiene 40, 50 años, digo, oye, y a los 100 años, a los 90 años, ¿qué vas a estar haciendo lo mismo? Eso te va a satisfacer. ¿Cuál es tu sentido de vida? Entonces, lo primero es que cualquier sueño nos tiene que dar ganas de vivir, nos tiene que dar entusiasmo. Fíjense que además aquí he puesto la palabra entusiasmo, la palabra entusiasmo viene del griego, viene por un lado de teos, ¿vale? En teos, teos es dios. Entonces, fijaos que el entusiasmo es con dios, ¿vale? Con dios divino, ¿no? Es decir, con el dios interior que yo tengo, ¿no? Entonces cuando alguien está entusiasmado, de verdad, si ustedes conocen, bueno, si alguno de ustedes me conoce a mí, yo soy una persona que soy entusiasta y me gusta, me gusta mi trabajo, me gusta lo que estoy haciendo. Ah, me canso, claro que me canso, pero intento, tengo un sentido de vida, sé lo que quiero hacer y eso contagia a todo tu entorno. Entonces, la primera pregunta es, ¿este sueño que yo tengo, esto que quiero hacer, da igual, me dan ganas de vivir, me aporta energía, no solo a mí, sino a todas mis personas del entorno? ¿Puedo contagiar a todo el mundo o no? Esa es la primera pregunta. Importante pregunta, muy importante pregunta, porque si no hay entusiasmo, pues va a ser que no lo vamos a poder mantener, porque un sueño, como todo, no es un camino de rosas, es como plantas una semilla y ahí tiene que crecer una planta, un árbol. En el camino, pues a lo mejor hay plagas, a lo mejor tiene demasiada humedad, entonces necesita sus cuidados, ¿no? Bueno, el segundo punto, ¿este sueño es compatible con mi escala de valores? A ver, los valores a veces no les hacemos caso y eso, antes de empezar a construir un sueño, sería importante que se hicieran su escala de valores. ¿Cuáles son? Los valores son nuestros guías, ¿no? Nuestros guías, las cosas por las que vale la pena vivir. Pero los valores son una cosa interna, no externa, no es mi fachada. Entonces a veces yo tenía una clienta que quería ascender en su puesto de trabajo, ella estaba en un mando intermedio y quería estar en primera línea, ¿no? Y entonces hubo una vez que su jefe, que a ella quería mucho y lo respetaba, eran grandes amigos, a jefes lo echaron. Y además lo echaron, digamos, no desde la honestidad en cuanto a la empresa, sino desde las malas formas. Y le ofrecieron a ella el puesto de trabajo. Y ella me vino, me decía, ostras, esta era mi ilusión de la vida. Pero claro, es que para mí eso va en contra de mis valores. Porque claro, una empresa que puede echar a esta persona, que es amigo mío, lo echaron a la calle sin nada, esto va contra mis valores, ¿no? Me hicieron como una especie de mala pasada. No lo cogió. No lo cogió porque claro, claro que quería este trabajo, pero era incompatible con sus valores. Y entonces lo primero que tenemos que saber es cuáles son mis valores. Entonces, los sueños son mis valores, no porque queda bien. No me voy a comprar un coche, una casa porque es lo que toca en esta sociedad. No voy a buscar un trabajo porque claro, es lo que ahora queda bien. No. Lo primero, y eso es una cosa que a veces nos cuesta. A veces tenemos una gran distancia entre nuestra fachada y realmente nuestra parte interna, nuestro interior, realmente nuestros valores. Entonces, esta fachada a veces nos priva de ver nuestros sueños. Si eso no se cumple a la larga, lo vamos a desestimar. Entonces, lo primero que yo les invito es antes de empezar a definir bien sus sueños, sus objetivos, es que definan sus valores. Y cada vez que vayan a hacer algo, se pregunten, ¿soy sincero conmigo mismo o lo estoy haciendo para quedar bien? A veces ya iremos viendo como cuando nosotros queremos hacer un sueño, un objetivo, muchas veces tendremos que dejar a lo mejor al lado o tendremos que salir de nuestro confort, porque tenemos que aprender cosas nuevas, porque tenemos que arriesgar nuestra vida, porque a lo mejor tendremos menos dinero, porque si estamos creando algo nuevo, a lo mejor el dinero que tenemos o crear una empresa nueva. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando dejé la empresa y me puse a hacer lo que estoy haciendo ahora, que estoy encantada de la vida, pues tuve que salir de una comodidad, de tener un gran sueldo, de tener una sociedad social, a vivir en las tinieblas. Eso me costó una imagen, me costó ser vulnerable, me costó aguantar las críticas de mi familia, porque además tenía dos hijos, era divorciada. Entonces, tenemos que vivir con nuestros valores para poder aguantar luego toda esta gestión de críticas, todos estos obstáculos que vamos a tener que aprender a trascender y a crecer. La otra pregunta que vale la pena hacerse antes de iniciar cualquier cambio es si este sueño es suficientemente grande. A mí cuando alguien me dice, bueno, sí, yo es que lo que quiero es cambiar de trabajo, ¿vale? Pero bueno, yo lo tengo bajo tu control, es decir, lo único que voy a hacer es cambiar de empresa. Este no es un sueño. Los sueños han de ser grandes. Eso no quiere decir que no puedas cambiar de empresa. Grandes me refiero, más grandes de lo que yo ahora soy. Y me explico, más grandes quiere decir crecer, quiere decir marcarte retos, quiere decir dejar de ser. En este caso, por ejemplo, me pongo yo la aurora que soy para ser una aurora mejor. Y mejor quiere decir que muchas veces, pues lo que les decía, tendrás que aprender a ser vulnerable. Tendrás que aprender a que este cambio significa estudiar muchas horas. A decir, no, a lo mejor, ¿eh? A dejar que te tomen por loco. Fíjense cuando, con la barca de Noé, ¿no? Al hombre, por loco, construir una barca para meter animales por una cosa que no tenían ni previsto, que era el diluvio universal. Entonces, cualquier sueño tiene que ser más grande de lo que nosotros ahora somos capaces de imaginar. Confiar, ¿vale? Y confiar. La confianza en uno, más que en uno, y en realidad en el mundo, en nuestro universo, ¿no? De que a medida que tú avanzas y tú mejoras y tú creces, en la vida te van apareciendo personas que te ayudan. Si no, ustedes piensen cuando, cuando por primera vez, por ejemplo, o iniciaron una carrera universitaria. Al principio dices, ostras, eso va a ser imposible que yo llegue, pues a acabar la carrera de medicina, la de ingeniería, la que sea, ¿no? Porque cuando tú tienes los 18 años, el primer día que tú vas a la universidad, pues probablemente parece horroroso, ¿no? No, 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 que yo no voy a ser capaz. Y al final lo consigues. ¿Cuántas veces, cuántos sueños han tenido que al inicio parecía que eran imposibles de conseguir? Y a medida que van avanzando, a medida que van aprendiendo, a medida que van creciendo, se van dando cuenta que este sueño va tomando forma. Entonces, la cuarta pregunta es, ¿este sueño me exige crecer? ¿Me exige que yo me conozca mejor a mí mismo? ¿Me exigirá, cuando yo tenga este sueño, seré diferente? Yo recuerdo muchos de mis compañeros en el IES, cuando yo estudié el IES, que eso hace más de 20 años, y ahora me ven porque somos de este grupo de personas que nos seguimos encontrando cada mes, cada dos meses, cada tres meses. Y a veces me lo dicen, dice, ostras, Aurora, en estos 15 años que han transcurrido, ¿cómo has cambiado? Estás absolutamente irreconocible. Yo siempre les digo, pero para mejor o para peor, ¿no? Siempre dicen, hombre, es que no tiene nada que ver, mucho mejor. Entonces, el conseguir sueños te exige mejorarte. Mejorarte, entonces, es bueno preguntarte en qué te quieres convertir tú, ¿cómo quieres ser tú para conseguir este sueño? Eso, y exige, es decir, la vida no... eso no quiere decir que sea fácil, ¿eh? Pero, mira, me acuerdo de una chica, bueno, una chica que tenía 40 años, no una chica, ¿no? Entonces, ella, Daisy se llamaba, y ella siempre le había gustado cantar. Y es de estos sueños, que ya le era de pequeña, y de pequeña, pues lo típico, ¿no? Que sus padres dijeron que vaya tontería, que eso no era un trabajo, que se buscara otro trabajo, lo que probablemente muchos de ustedes que me están escuchando le sonara algo, ¿no? Entonces, pues ella se puso a trabajar, pero de golpe, ¿no? Le volvía a no estar, es que yo lo que quiero es cantar, ¿no? Y a los 40 años decidió empezar a cantar. Y empezó, empezó a ir a canto, pero de una cosa muy poco formal, ella tenía mucho oído, entonces empezó a componer, y oye, no se le daba mal. Entonces, esto, bueno, puso tiempo estudiando, pero bueno, tampoco a cantando, es decir, puso en práctica, pues aquello que ella anhelaba, y anhelaba, y anhelaba. Pasó un año, un año y medio así, componiendo, y grabó un cassette, esto ya hace tiempo, y se lo mandó un amigo, y el amigo lo escuchó, y dice, carambás, estás cantando muy bien. Entonces, casualmente, esas casualidades que no existen en la vida, porque todo son causalidades, este amigo suyo hacía algo parecido a lo que estoy yo, lo hago yo, lo hacía en otro ámbito, pero hacía temas seminarios de crecimiento personal, hacía todo lo que es, pues toda esta parte de enriquecimiento y crecimiento, y necesitaba a alguien, porque lo hacían mediante coros, y lo hacían mediante el canto, ¿no? Ellos, otra técnica, ¿no? Corales y tal. Entonces necesitaba a alguien que compusiera canciones, y ella dejó su trabajo, bueno, primero compaginó los dos trabajos, y luego poco a poco se dedicó al canto, bueno, a componer, con su amigo, viajó por todo el mundo, a raíz de ahí conoce una serie de personas encantadores, y entre ellos su compañero de futuro, ¿no? Entonces, que nos demos cuenta de que el sueño me exige crecer. Yo aquí he puesto una frase que me encanta, dice, la gente extraordinaria, no es que sea extraordinaria, es gente corriente, que se atreve a expresar lo extraordinario de su interior. Entonces, eso todos lo tenemos, con lo cual, solo nos falta el ponernos, y el decidir que tú quieres crecer. Y digo tú, me da igual que sea para montar una empresa, que que sea para cantar, que que sea para bailar, que que sea, da igual el objetivo, lo importante es que para ti sea una forma de crecer. Y la última pregunta, es que este sueño beneficiará a los demás. A ver, a veces es muy claro, por ejemplo, yo pienso que yo tengo la gran suerte de trabajar en algo que me encanta, que me entusiasma, que me apasiona, y encima, es mi parecer, que colaboro en tener una sociedad mejor. Y para mí eso beneficia a los demás, pero tampoco hace falta que nos dediquemos a eso. Cualquier persona, con el canto, una persona que su meta es vender pisos, pues si este vender pisos está conectado con sus valores, y a lo mejor su valor es decir, es ayudar a las personas, es el asesorar, es el comunicar para qué les servirá, pues también lo único que necesitamos es que esté muy relacionado con nuestros valores, porque seguro que esto beneficiará a los demás. Y estas son las cinco primeras preguntas para empezar a caminar hacia nuestros objetivos. Abro los cinco minutos por si alguien quiere preguntarme algo, abro, bueno, que es decir, que hago un inciso, hago un parón, entonces cualquier persona me escriba por chat su pregunta o me dice que quiere micro y abro micro. Venga, animaros, no tienen preguntas, no me lo puedo creer, no me puedo creer que nadie me quiera preguntar nada, que no pasa nada, si no sigo, como siempre, que no me cuesta tampoco a mí. Sí, bien, abro micro aquí a una persona, micro abierto, hola, 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 buenas tardes, sí, sí, Bien, claro, gracias. Cierro micro, bueno, como veo que no hay Si hay interferencias me lo decís Y cierro micro, si no lo mantengo Bueno, una cosa es primero definir el objetivo Que es lo que estamos haciendo ahora Y luego vamos a ver qué obstáculos nos vamos a encontrar en este objetivo Tú me estás diciendo ya los obstáculos Que ella misma, es decir, ella define un objetivo que va acorde a sus valores Pero luego hay algo en ella ¿Qué hace que no lo sostenga en el tiempo? Ahora veremos en el segundo Los puntos que vienen ahora es qué es lo que nos pasa ¿En qué nos estamos justificando? De todas las maneras para ella Antes que nada la primera pregunta es Si yo quiero el mantenerme o tener un objetivo vida sana Estar dentro de mis objetivos Sí, el sentarme a leer un libro O el sentarme a compartir con mis hijos y amigos Probablemente también cumplen esta condición de valores Lo que pasa es que lo que tengan que encontrar Es el tiempo para dedicarle a cada cosa Probablemente lo que le pasa a esta persona Es que no tiene identificado todavía En cuánto rato, en cuánto compromiso Necesita para cada cosa Otra cosa es que me dices Es que ella queda una vida sana Pero va a comer hamburguesas Entonces, ¿comer hamburguesas está dentro de su valor? No Entonces vamos a ver qué limitación tiene Pero a lo mejor Sí que lo que le está pasando a esta persona Es que no sabe Cómo establecer las prioridades Probablemente Entonces, ¿vida sana está primero o antes que sus amigos? Como yo Porque, imagínate Te voy a poner un ejemplo Que incluso es clarísimo O incluso para otras personas aún más claro Imagínate que yo tenga un objetivo Que es estudiar Estudiar o cambiarme de trabajo O montar una empresa Es igual Un objetivo que yo sé que me va a... Voy a tener que invertir muchísimas horas Y mucho viaje Y además resulta que yo Tengo dos hijos pequeños Claro Probablemente Yo este objetivo Tan grande De viajar O de tener una... De montar una empresa Que me va a dar a querer mucho tiempo Probablemente No lo voy a poder cumplir ¿Por qué? Porque si yo tengo dos hijos pequeños Probablemente eso no va a... Es decir, tengo valores contrapuestos ¿Vale? Entonces tengo que ver Primero de todo Qué valor Es el primero Y a lo mejor Este segundo objetivo Aplazarlo en el tiempo ¿Sí? Entonces Están las... De nada ¿Sí? ¿Te he contestado? ¿Quieres más aclaraciones? Vale Si alguien quiere intervenir O preguntar sobre esto Me lo... A ver Aquí tengo ¿Alguna pregunta adicional Con... Con lo que decía Esta teturiana? Entonces Se tiene que vigilar Nuestra escala de valores Por eso Al principio Les he comentado Es muy importante Establecer los valores Y luego Ver en qué nivel Está cada una Probablemente A la larga Me caben todos los valores Porque siempre hay Soluciones Para cualquier obstáculo Pero tengo que ser sincero Yo a veces Cuando mis hijos Eran muy pequeños Siempre decía Es que a mí me encanta Hacer montañismo Pero no lo hago Entonces me di cuenta A decir Vamos a ver ¿Cuál es el valor Que está antes Ahora en este momento Mis hijos O la montaña? Pues no va a ser los hijos Bueno pues Sé que la montaña me gusta Pero en este momento Está en un valor inferior Con lo cual Este objetivo Que tendré Que no me olvido Que está ahí Y lo pospongo Para cuando lo pueda hacer Y ahora lo hago Y no hay ningún conflicto Bien Vamos a seguir Si no acabamos la tertulia Como siempre Seguiremos la semana que viene Con lo que nos quede Porque esta La verdad es que vale la pena Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video